Deja que la noche se preste, deja que tu cuerpo se acerque Quiero hacerlo sin conocerte, no lo pienses dale y vente Deja que la noche se preste, deja que tu cuerpo se acerque Quiero hacerlo sin conocerte, no lo pienses dale y vente Deja que la noche se preste pa' los dos, baja pa' mi casa yo te doy la dirección Tú le llegas mamita o yo le llego a tu aparte y nos fuimos, y nos fuimos Cosas espontáneas pasan así todos días, vacilamos pero no vengas con barriga Casi no sé tu nombre, esperame que estás al día Vente ma' que yo sé que tú te tiras Ese booty sensual me pone a no actuar, no voy a temblar la canzone de mirarte Pienso que sea fácil porque te fuiste conmigo Que yo soy el eleído Que yo soy el eleído Que yo soy el eleído Deja que la noche se preste, deja que tu cuerpo se acerque Quiero hacerlo sin conocerte, super diferente pa' que nunca te olvides No lo pienses dale y vente Que la noche se preste pa' que conocernos, tan solo vernos me ataca la mente Cosas diferentes son las que te brindan, sabes que no es lo mismo cuando la soledad llega Mame, con un espíritu de aventura pa' fuertiarte lo loco, esa es una gotadura que tiene Aprovecha el tiempo, desde hace tiempo que vengo ligándote por tu actitud Oigo más malas decisiones, pa' saber las reacciones, canciones pa' bellaquear, pa' que te emociones Princesa, me pone mal cuando me besa, en el senso le doy destreza a la baby Ego Music Destrozando Pa' que conocernos, después del sexo es que se empieza Deja que la noche se preste, hace la noche Y loco, loco, ya que pase, te vas a arrepentir Si no, tú vayas el tiempo, cuánto vibra va a saltarle Por algo que me entrega, sacrifica tu honor Pero a cambio de esa entrega, te enseño lo que es amor Mami, me duele mi instinto a mí, me dice que me quieres a mí Quiero verte mami, suelta, pégate donde me Deja que la noche se preste, deja que tu cuerpo se acerque Eso suelo haciendo sin conocerte, rompiéndolo yo, rompiéndolo yo No lo pienses, dale y vente Pa' que te acuerdes de mí Racha, la R, son poquitos los que llegan, son muchos los que se van Real G4i en la avenida, el matatán rompiendo El producto más caro por mi son No sigas intentando papi, yo soy el elegido Racha, la R, son poquitos los que llegan, son muchos los que llegan Desde que nací Desde que nací Deco Music Deco Music Deco Music Deco Music